Sean bienvenidos a la era vivele fútbol. ¡Suscríbete al canal! Se ve que hicieron un evento en China acerca de la final de la UEFA Champions League. Estaban reunidos los del Chelsea, los del Manchester City y también estaban probando lo que sería el juego. O sea, prácticamente fue una reunión ahí, bien espectacular y todo, probando el juego. Versión china, obviamente. El próximo 15 de junio va a haber una beta, les voy a dejar el link en la descripción, de esta versión china. Porque se supone que la otra versión, la que yo he probado, la que nosotros ya hemos probado aquí en el canal, es la versión global. Pero esta es la versión china y me gustaría probarla para saber qué cambios tiene la china contra la global. Algo así. Así que me gustaría probarla. Yo ya apliqué para la beta, a ver si me la dan y ustedes también hacerlo. Así que deben registrarse si quieren probar esta versión china. Recordar que los de Android en el símbolo de Android, los de iOS en símbolo de iOS. Y el 15 de junio se les estaría informando si entraron a esta beta o no, ¿vale? Y pues nada, la versión china se llama Football Fave, algo así se llama. Ya saben ustedes, normalmente cuando hay una versión global y luego sacan una versión para china, le cambian el nombre. Es el mismo juego, casi. Y solo le cambian el nombre, prácticamente eso. Y de verdad que a mí me preocupa algo. Hay mucha gente de que yo la veo emocionada con esto, pero a mí me preocupa algo. Porque puede ser de que gracias a esto abandonen el proyecto global y se centren nada más en la versión china. Que espero que no suceda eso. Este juego promete demasiado y no deberían de ser eso. Así que sin decir nada más, ve a seguirme en mi página de Facebook. Porque ahí estaremos haciendo directos hoy. Específicamente jugando el Match Day de Japón por 200 monedas de my club. Y que no te puedes perder mis lloros porque jugar en el Match Day de Japón es completamente espectacular. Es otro nivel. Y suscríbete, activa la campanita y deja tu like. ¡Suscríbete!